Este es un vídeo más en Corporación Cuyate, hoy hablaremos de un tema un poco más estético por las cuestiones de cuidado, entonces vamos a hablar un poco de los modelos en muebles de sala y de acuerdo al estilo o al modelo son más propicios para diferentes clientes, entonces vamos a entrar a tallar a de repente clientes con familia, de repente personas independientes solteras, personas ya que solamente cuentan con muebles para departamento, muebles para casa grande, entonces hay que hablar un poco de este tipo de modelos, en el siguiente vídeo presento algunos modelos modernos, algunos clásicos y vamos a entrar a comentar un poco sobre ellos y sobre la facilidad y factibilidad que tienes al momento de adquirir tus juegos de muebles. Vamos a comenzar hablando prácticamente de los diseños inmobiliarios, nos encontramos en un mueble modelo L, la cual es en color blanco, así como ellos vamos a hablar también de muebles de cuero, hay que recomendar que los muebles de cuero no son tan propicios en estos casos para familias con niños pequeños por la cuestión de que el deterioro que tiene y los problemas que presentan son muy complejos de arreglar, por lo tanto se recomienda más textilería para este tipo de personas y por ejemplo para un millenial o un joven entre 20 y 28 años es recomendable un mueble modelo lineal debido a la performance y amplitud que maneja el área, aparte de ello están muy de moda los muebles en colores enteros con almohadas decorativas donde dan una sensación de tranquilidad, modernidad, elegancia y sobre todo exclusividad. Entonces al hablar un poco de estos tipos de diseños hay que entrar a tallar en texturas, en tamaños, en comodidad, en saber si es para una oficina, si es para una terraza, si es para una sala, entonces varía un poco mucho el diseño, si eres una persona que de repente te gusta la tranquilidad, estar en paz, va mucho con la personalidad de cada persona, pero hay que recordar que antes de escoger un buen juego de muebles hay que saber para qué realmente lo quieres, algunos lo quieren para montar una oficina, la tela para terraza no es igual que una tela para interiores, entonces hay que saber escoger, además de ello hay que tener en cuenta que cada modelo es muy distinto, es muy distinto el uso que le das, es diferente usar 3-2-1 de utilizar un modelo L, un modelo L te brinda la sensación de unión, un poco más de espacio y de aprovechar un poco más espacio, pero el 3-2-1 te ayuda a colocarlo en diferentes posiciones, hay medias lunas, hay diferentes tipos de modelos nuevos, hay el modelo Capitone como que estamos viendo ahora mismo, un poco más clásico, más elegante, más moderno, con decoraciones en colores sólidos, en colores un poco más llamativos, entonces hay que pensar muy bien antes de poder elegir un buen juego de muebles, por ejemplo en este hay las patas, hay que saber elegir patas cromadas, patas de madera, en lo recomendable, yo siempre prefiero patas de madera por la cuestión de que te duran un poco más, se pueden volver a pintar, entonces influye, influye bastante. Ahora estamos viendo solamente muebles hechos exclusivamente para departamentos donde mayormente se busca la practicidad del modelo, se busca que sea un modelo cómodo y que se preste a determinados espacios pequeños, porque para departamentos son salas un poco ya estandarizadas, entonces ya se sabe de qué medidas exactamente pueden ingresar un juego de muebles y sobre todo dándole o mostrando un poco los colores blancos que demuestran amplitud cuando un espacio es muy cerrado. Aparte de ello, el modelo L te brinda grandes facilidades, pero también la desventaja es que solamente permanece en un solo lugar en forma de L y no se presta para de repente cambiar a fin de año una nueva forma de ver la sala, de repente quieres cambiar el diseño, tampoco no se puede, entonces hay ventajas y desventajas que deberías tomar en cuenta antes de comprar tu juego de muebles de sala. En este video tratamos de narrar las complicaciones, los detalles, cosas específicas a tomar en cuenta antes de escoger un mueble de sala, no es cuestión solamente de color, es cuestión de mobiliario, de diseño, de ubicación, de ver en qué parte de la casa va a ir, si es para una terraza, para una oficina, son detalles importantes que casi nadie menciona, pero que deberían tocarse antes de adquirir. Recuerden ingresar a nuestro Club Corporación Cuyate, que es una comunidad cerrada en Facebook, donde los videos son más especializados que en nuestra página original, así que manda tu solicitud para ser miembro y con gusto te podremos atender. Aparte de que ya visítanos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, y también nuestra página web www.mueblescuyate.com que aparecerá aquí. Y sin más, me despido, soy Erick Cuyate, asesor mobiliario de Corporación Cuyate, estaré con ustedes en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.